Yeah, macho, vio, nigga, ya está en el cariño del móvil flow, puñeta, ya tú sabes lo que hay. El lobo de la pista, yeah, yeah, el lobo de la pista. El lobo de la puñeta, puñeta, check it out. Macho, el lobo de la pista, aquí no hay diablo, demonio que resista. Yo soy como la chispa, vengo y te saco la negrita y hago que la cara te derrita. Me quedo comiendo galletita, leyendo una revista. Papi, no te pases de la lista, malo como el sica. Multi-flow si esta que pica, multi-flow si esta que pica. Y dime lo que, que eso es lo que vinieron a joder, porque los dientes lo van a perder. Tú no me crees, venga a ver. Te voy a enganchar como la ropa de ayer, más alto que la torre de Babel. Yo lo que quiero es el papel y una baby que me trate bien. Mejor que multi-flow, dime quién. Dale, échamelo pa' el red. Tú te estás metiendo con el king, me siento como Muhammad Ali. Yeah, flow like a butterfly, steam like a beat. Vine a hacer tu mufita Letty. Como Suna dice, somos superiority. Yeah, ya tú sabes que la cosa no es tan buena para ti. Huele bull y el huevo de la pista vino a romperle beat. A mí no me da fatiga, yo tengo otra liga. Me como esto, puse como si fueran farinas. Cojo los lechones y los pasen por la barrilla. Los dejo de camilla. Yeah. El lobo solo no camina. Yo ando por la familia. Yeah. Eres bravo, vale tira. Yo tengo algo para ti que te jubila. Soy esquila. Más peor que San Manila. Si te veo en la calle, te doy una trilla. Las goc te dejo brillan. Los gatos no se olvidan. Si sales a la calle, usan a sombrilla. La calle se está viva. La calle se respira. Te deja de barriga con el culo arriba. ¡Badena, para que vaya sabiendo, hijo de puta! He, este es un hombre que va a ver el muro de la puhita. Con el lobo de la puhita. Con el lobo de la puhita. ¡Badena, ¤ traigo! Hay que no es la que gusta a la puñeta, vamos allá. Burna en la booth, I'm about to spit the truth. Feel like Zeus, I got the motherfuckin juice. Covered in blood from my head to my shoes. Got your family crown, wanna see you in the news. Nigga, what I did to you is called a taboo. If y'all light and I'm the genie niggas smokin' with a boo Smokin' with a boo, nah, fuck that I'm smokin' with your boo, I'm smokin' with your boo Boo Wipe down Get it Uh, 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 yeah Uh, check it out Mueve, 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 mueve El vacilón Ahora voy a fumar un blon, puñeta Uh, el lobo de la pita Uh, 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 uh Gracias.